bien qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a mostrar o te voy a enseñar cómo puedes hacer para legalizar tus libros tus registros contables y el primer paso es de que obviamente tengas el libro hay dos formas hay dos tipos de libros los físicos que se entiende los que se llenan mejor hecho los manuales que se obviamente se llenan a mano y los computarizados ok ahora en el caso del libro manual es un libro empastado esos clásicos que vamos a ver en el vídeo que los compras en librerías tipo tai lo y tai gen etcétera o librerías que estén cerca a alguna intendencia de sonat o notarías y lo otro es los libros computarizados que en ese caso únicamente se requiere hojas en bon a 4 ok salvo ya su contador les pida otro tipo de hojas pero se entiende a hojas sueltas hojas sueltas que tienen que ser foliadas ok bien entonces una vez que ya tienes el libro o las hojas sueltas tienes que adjuntar estos documentos en el caso de que seas persona natural tienes que llevar la ficha RUC del titular del RUC tienes que llevar la copia del DNI de ese titular y tus libros y llenar el registro de la notaría que más adelante lo vamos a detallar luego el segundo en el caso de que seas una empresa tienes que llevar los libros o las hojas más el DNI del titular del gerente o el representante la ficha RUC y una copia literal y también el formato la notaría ok ok ahora entonces vamos a voy a empezar a mostrarte el trámite que hice yo para que tú también puedas hacerlo de manera fácil y sencilla yo cogí una notaría con la que siempre trabajo lo cual no significa que ustedes te dan que hacerlo y simplemente es mostrarles la forma ok entonces vamos por ahí bien uno de los lugares donde hay más notarías es en el centro y justamente no vamos para allá yo ya tengo una notaría que es con la que siempre he trabajado la cual no me está auspiciando definitivamente pero es la más flexible la más fácil y la que menos problemas y se trata de la notaría semanía entonces vamos a irnos para allá bien la notaría está en miroquesada ok cerca la sunat cerca la sunat está en el centro y al costado del ministerio público al frente del manhattan se encuentra la notaría samaniego ya compré los libros son tres como ven acá uno de compra uno de venta y el diario simplificado a eso lo he hecho en la calle que está creo que es caravaya si no me recuerdo si caravaya en la cuadra 5 está la vuelta de está la vuelta de la notaría notaría está para allá ok sunat está acá la bolsa de valores y la notaría está en esta calle que es miroquesada justamente vamos a ir para allá bueno para legalizar ahí me tiré para arriba hola para legalizar si esto me tiré para legalizar superior por 8 esta es la copia de la literal luego esto simplemente lo adjuntas haces el pago correspondiente y listo cuánto es acá tengo 10 céntimos creo gracias gracias este no otra duda que por general las personas tienen es cómo se llenan los formatos para libros los datos clásicos que van a pedir porque todos los formatos son distintos cada notaría tiene su propio formato es colocar la parte de la información del contribuyente si es persona natural llena sólo lo que diga persona natural si es persona jurídica llena solamente lo que corresponde a persona jurídica no vayas a llenar los dos hay que tener muy en cuenta eso el otro es nos pregunta número de libros en ese caso no se entienda a el número 1 el número 2 el número 3 el número 4 ¿por qué? porque no es así nosotros no entendemos como número de orden no es el número del tipo de libro ¿qué significa esto? si hoy es tu primera vez que vas a legalizar tus libros tus registros entonces esa primera vez todos esos libros van a ser libros número 1 ¿ok? ahora imagina que ya pasó 2, 3 años se te acabó un registro o se te acabó 2 registros a la vez bueno no sé cuando vas a legalizar un nuevo libro o nuevas hojas porque ya se acabó la anterior ese libro va a ser el número 2 ¿ok? número 2 ¿por qué? porque ya no es la primera vez que estás legalizando ese tipo de registro ¿ok? así que mucho cuidado con eso el número del libro se refiere a el número de vez que has legalizado ese mismo registro ¿ok? bien espero que este video te haya servido de mucho cualquier duda o consulta les dejo mi número ¿ya? y bueno el video ha sido referencial en la notaría si ustedes están cerca están o les parece que es mucho más fácil lo pueden hacer pero es netamente referencial no es porque tenga algún tipo de convenio ¿ok? gracias por ver este video te invito a que te suscribas a que compartas este video a que nos sigas en el grupo y invitarte a que me dejes tus dudas o consultas para poder ayudarte mi nombre es Jonathan y ha sido un gusto nuevamente haber estado con ustedes nos vemos en un siguiente video hasta luego gracias por ver este video gracias